...una herencia en este partido que es más democracia aún y, por lo tanto, más fortaleza para los socialistas y más fortaleza para la sociedad española. Los socialistas creemos y nacemos de la democracia. Ellos solamente creen y confían en el dedazo. Así les va a ir el día 22 de mayo. Y de aquí al 22 de mayo decirle otra cosa a la gente. Que no se crean nada de las encuestas, que lean, que oigan o que les cuenten. Que tienen mucho interés en que los nuestros crean que no vamos a ganar. ¿Sabéis por qué tienen tanto interés en que los nuestros crean que no vamos a ganar? Porque quieren desmovilizar a los nuestros. Porque lo saben que cada vez que se hace una encuesta siempre se producen dos preguntas que son clave. Una, cuando se pregunta a los madrileños qué van a votar. La segunda es cuando se pregunta a los madrileños qué creen que va a pasar. Cuando se pregunta que qué van a votar, hay una inmensa mayoría de madrileños que dicen que van a votar cambio en Madrid. Es decir, que el Partido Popular no va a tener mayoría absoluta. Pero cuando preguntas a los madrileños, esto es muy importante, esto es muy importante porque lo debe saber todo Madrid. Cuando preguntas a los madrileños qué creen que va a pasar, hay una mayoría que cree que van a ganar ellos. ¿Sabéis lo que significa eso? Que muchos de los nuestros creen que da igual que vayan a votar que no porque van a ganar estos. Hay que decirles que somos más. Y como somos más, vamos a producir el cambio político en Madrid. Nuestra obligación, nuestra obligación. Nuestro presidente, que ayer dio una lección de coraje, una lección de coraje y una lección de generosidad en el Comité Federal. Gracias Zapatero, Madrid está contigo y yo he estado orgulloso de estar siete años en tu gobierno. Gracias por esta transformación social, por tu generosidad y por tu trabajo. Siempre contarás con nosotros. Por eso, por esas razones, ya sería más que suficiente para que nos presentáramos orgullosos en unas elecciones. Porque el responsable de todo esto tiene un nombre, Partido Socialista. Y tiene además dos apellidos, Obrero y Español. Eso es lo que somos, militantes del Partido Socialista Obrero Español, que ha transformado a España y que quiere transformar a Madrid. Y no nos van a bajar de ahí. Orgullo, fuerza, salir a contar lo que queremos hacer. Pero a mí que muchas veces me gusta más, de verdad, actuar un poco de telonero y el mitineo y todo esto, y hoy presento la candidatura y quería también decir algunas cosas, quizás en un tono más calmado, que este tono emotivo que sale de dentro, porque se habla muchas veces más con las tripas que, como hay que hablar. Veo aquí al profesor Peces Barba, que ha sido un gran maestro mío en muchas cosas. Pido un aplauso, pido un aplauso para Gregorio. ¿Quién lo hizo? La responsable de medioambiente. ¿Quién era la responsable de medioambiente, David Luca? No me acuerdo. Es verdad. Ana Botella. La señora Botella, pues, dijo que la salud no se afectaba con los temas de medioambiente, que había cosas mucho más graves. Entonces, en fin, yo creo que cuando uno tiene un problema, lo mejor lo que tiene que hacer es, primero, afrontarlo. Diagnóstico y luego terapia. Si tú no haces un diagnóstico de la situación y lo que haces es, para evitar problemas, quitarlo de en medio, eso que se hace a veces cuando tienes... Todos lo hemos hecho un poco. Cuando tienes un documento de estos difíciles encima de la mesa, que no sea importante, o muchas peticiones, no tienes dinero, lo guardas en el cajón. Eso están guardando en el cajón a los madrileños. Están guardando en el cajón los problemas de los madrileños, los temas de medioambiente, los temas de contaminación, contaminación ambiental, acústica, lumínica. Vamos a tener un programa potente y nos comprometemos a hacer la evaluación de impacto medioambiental de todas las obras de la M30 y a tomar las medidas correctoras que sean necesarias para que los vecinos de esas zonas disfruten lo que tienen, pero, además, puedan opinar y decir cuáles son los problemas que les han causado. Y queremos reequilibrar, también, desde el punto de vista presupuestario, la deuda. La deuda de Madrid, bueno, ya es noticia.